El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta informó que esta ciudad fue galardonada en cuatro categorías de los LGBTQI más Travel Awards México en la edición 2023, destacando como el mejor destino turístico de playa para toda esta comunidad a nivel nacional e internacional. Este miércoles se llevaron a cabo estos premios en donde se reconoció a lo mejor del turismo para el colectivo de esta comunidad, reuniendo a un total de 120 empresas nominadas provenientes de 26 ciudades, donde Puerto Vallarta se consolidó como uno de los principales destinos para el turismo rosa. Los galardones que se obtuvieron fueron los siguientes, destino de playa del año Puerto Vallarta, hotel concepto del año Alma Resort LGBT Puerto Vallarta, restaurante del año Café de Sartís Puerto Vallarta y aliado del año Gran Miramar Puerto Vallarta. La gala fue realizada en la ciudad de Morelia, Michoacán y estos premios fueron recibidos por Luis Villaseñor Nolasco, director del Fidetour de Puerto Vallarta, así como empresarios de esta ciudad. Cabe destacar que en esta entrega de galardones, el estado de Jalisco fue reconocido en las categorías Proyecto Admirable del Año por los Gay Games y Pueblo Mágico del Año, donde Tlaquepaque se consolidó ganador. Para CPSA Noticias, Brenda Beltrán.